¿Cuáles son las noticias logísticas que podremos tener a las dos ponentes en la mesa? Y bueno, ahora tenemos a Marta de Chávez, que bueno, como que antes se me olvidó comentar, como comentó María Ruiz, que también es partícipe del proyecto de edición de Walking Dead, como la tengo en Villar, que es fácil tener mañana aquí también. Ella está formada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y luego se ha formado en el PEI, en el Programa de Estudios Independientes del MACBA. Y su trabajo también tiene, a mi modo de verlo, trabaja también con la editorial Caja Negra mucho, tiene también un formato medio híbrido donde ella trabaja mucho en la práctica curatorial, hay cierto enfoque también desde una historiografía que atiende a determinadas voces un poco maltratadas, pero el discurso, digamos, es más hegemónico, muchos textos con cierta carga poética. Y bueno, ella ha presentado sus investigaciones en múltiples, iguales como el MACBA, la Casa de Cendía, Reina Sofía, bueno, y podría citarse mucho más. No voy a entrar mucho en una descripción así demasiado amplia y tal, yo personalmente voy a decir que es un texto que es bastante reciente, sucio, que se llama Dos Humores y Amores, que está en una obra que se llama Que va a dar Chivo. A mí personalmente me ha gustado bastante, sobre todo por esta cuestión que también creo que María también está un poco en esta línea, digamos, en esta forma de escribir a partir del fragmento y del anecdotario ciertos relatos que quedaban un poco fuera del lugar, digamos, de lo que suelen ser los relatos más macros de la historiografía. Y sin más, bueno, cedo la palabra y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias también a las que os habéis quedado, que han sido como si las jornadas son intensas y ya con la oscuridad cuesta más. Y gracias también al grupo de investigación por invitarme a participar en este, digamos, foro, que me venía un poco con esta cosa de que si no me impostó, que yo estoy trabajando mucho tiempo, pero luego la academia me expulsó de alguna forma, y sigo trabajando en otros ámbitos, intentando investigar siempre la academia. Entonces también, bueno, me parece como, me pone como contenta de repente volver y una investigación como que una tiene que hacer de otra forma, pues pueda también formar parte de este contexto de debate. Entendí un poco, la limitación venía sobre todo a partir del texto que escribí en este libro, Working Dead, el texto que escribí se hagan confiar de la vida artística, y venía de alguna forma, continuando una niña investigación, que yo trabajé sobre la heroína y el VIH como síntoma metáfora del contexto postdictatorial, el aterrizaje en el liberalismo en el contexto español. Entonces cuando estábamos preguntándonos sobre el trabajo, y me tocó escribir como un texto, pues veía que lo más sincero que podía hacer era continuar en esa línea. Entonces básicamente mi pregunta en el texto con geoterapia química era, si bien yo había identificado que los 80, los 70, la heroína era una especie de sustancia que consolidaba imaginarios en torno a la vida, el trabajo y una actitud política de la juventud, he decidido un poco estirar el libro y ver qué pasará la década de los 90 y los 2000, y luego 2000 y 2010. Básicamente yo entendía que el trabajo no solo subjetiviza, sino que moldea un cuerpo que es material, y me interesaba mucho la dimensión bioquímica de la realidad de la fuerza laboral, y entender desde que los ambores de la revolución industrial había habido siempre, por un lado, una centralidad del proceso médico-higiénico, y también, digamos, dietético, etcétera, etcétera, para entender que no había que poner solo almas al trabajo, sino cuerpos y química al trabajo, y como eso es un proceso de disciplinamiento muy fuerte. De hecho, cuando empecé la investigación me pareció muy interesante ver todos los relatos de obreros que no querían trabajar, como que el relato no es triunfalista del trabajo, sino que es una época, una etapa fuerte de domesticación que vamos como olvidando, y ya creo que las generaciones nuevas vamos al trabajo como con toda la ideología incorporada. Entonces me interesaba mucho esta cuestión de qué sucedía no solo a nivel de la subjetividad o los imaginarios, o los idearios, o las normas que introyectamos respecto a un marco ético de la realización a través del trabajo, sino cómo se ponían a trabajar estos cuerpos en tanto energía, victorabilidad, fuerzas, todo anímico, etcétera. Bueno, como bien contaba, empecé un poco en la década de 70 y los 80, que consideraba cristalizaba la heroína en relación a un régimen laboral concreto, un paro estructural, una época de desencanto. Luego en los 90-2000 me centraba más en la aparición de las drogas sintéticas y la relación entre el fin de semana y la semana, ¿no? Como en plan, aparece el fin de semana como un tiempo de hacer contrapartida al trabajo, pero que era un discurso crítico en el trabajo, es tengo derecho a divertirme porque también trabajo, ¿no? Y eso era como una captura, creo que tiene que ver con el fin de semana y las vacaciones, como una especie de regalo por trabajar, ¿no? Y luego llegaba la contemporaneidad, ¿no? Y la contemporaneidad lo que notaba, percibía, es que de alguna forma era muy difícil identificar una única sustancia que funcionase o operase como esta cristalización. Antes de entrar un poco en esta última etapa, que es lo que voy a hacer un poco hoy, es hablar desde el final de mi texto y preguntarle, bueno, intentar preguntarme desde hoy qué le pasaba a ese final de mi texto, ¿no? Y diré que, vamos, básicamente planteo unas preguntas y algunos comentarios cruzando sobre todo con los últimos textos de Fischer, pero que no está acabado y esto es una especie de balanceo, que no tengo muy claro, o sea, que no he tenido el tiempo real como de poder asentar realmente como toda la investigación. Para mí fue muy importante, para esta cuestión de la hipótesis de cómo pensar en términos bioquímicos, la fuerza laboral, ¿no? Toda la hipótesis de preciado en texto Yonky, donde habla de preciado en fármaco pornográfico, y si bien creo que ha habido como mucho más debate intelectual en torno a la cuestión pornográfica y del sistema sexogénero, ¿no? Que él aborda en este libro, a mí me interesaba mucho quedarnos en el prefijo fármaco, ¿no? Que me parecía fundamental para poder, digamos, sostener como hipótesis. Entonces, quiero leer un par de cosas, de citas de preciado en esto y ya, entro directamente a la siguiente fase, ¿no? Y describe, ¿no? Si la nueva economía mundo, referiéndose al contexto neoliberal, no puede funcionar si la elaboración de nuevas variedades de psicotrópicos sintéticos legales e ilegales, lexomil, especial K, viagra, spi, rozak, éstasis, poper, heroína o mefazor, es porque la sociedad está habitada por subjetividades tóxico-pornográficas, subjetividades que se definen por la sustancia o sustancias que dominan su metabolismo. Esto es posible, tal y como señala el autor, por la producción de auto-feedback de nuestras tecnosciencias contemporáneas. Pero al mismo tiempo, que los sujetos somos, o sea, que somos subjetividades tóxico-pornográficas, también, preciado, apunta, que creo que esta es la otra cara, ¿no? Que el verdadero motor del capitalismo es el control farmacopornográfico de la subjetividad, todo aquel complejo material ritual que puede ayudar a la producción de estados mentales, psicosomáticos, de excitación, relajación, descarga, muy impotencia y total control. El cuerpo, adicto y sexual, y todos sus derivados semi-tico-técnicos son el principal recurso del capitalismo post-pornista. Por un lado, tenemos la dimensión de nicho económico-industrial, ¿no? Que posibilitan este régimen farmacopornográfico, pero al mismo tiempo como el sostén de la posibilidad de nuestro desarrollo, de nuestra vida, de nuestro trabajo en el contexto urbano, ¿no? Parece que, sin rogas así con fármacos, las actuales condiciones de vida laboral y urbana no se tolerarían. Entonces, como comentaba, ¿no? Para mí, hubo un momento que en la contemporaneidad me daba cuenta de que no había una única sustancia que me sirviese como metáforas, sino que la metáfora en sí misma era la práctica del policonsumo, ¿no? Entender, más bien, qué era esta especie de ingeniería o gestión de las sustancias lo que determinaba nuestro tiempo, ¿no? Y, ¿no? Voy a leer también esta parte del texto. Llegamos a la conclusión de que el policonsumo era el signo de nuestro tiempo, que no es que no haya una única sustancia que escriba nuestra contemporaneidad, porque probablemente esta tenía más que ver con la gestión del tiempo y las sustancias que con los efectos de una única droga. Esta cadena de automedicalización y consumo bajo prescripción apunta a dos cuestiones relevantes. No hay necesariamente una búsqueda o un efecto estable, no hay necesidad de desborde o exceso, sino una ingeniería que pretende ir controlando y modificando una experiencia heterogénea que puede hidratarse haciendo indistinguible el tiempo productivo y el tiempo no productivo, ya que ambos solo difieren matices que podrían ser controlables. Por otro lado, también nos habla de la sujeción a las sustancias como prótesis que nos permiten negociar con la sensación compartida de ansiedad ante la incertidumbre, estrés, debido a la neutralización del imperativo de la producción, vacío ante la falta de tiempo y la ausencia de lazos afectivos estables, entre otras metodologías contemporáneas. La complejidad de la situación requiere una compleja alquimia que tiende progresivamente a farmacologizarse, cancelando lo que de subversivo puede tener el consumo de drogas cuando estuvo ligado a contextos contrapunturales. Y el párrafo final, que es de donde voy a recuperar las preguntas de hoy, decía, el panorama es este, o todos zombies o todos politoxicómanos o todos zombies politoxicómanos. Estamos solos, no tenemos tiempo y somos nuestro propio capital. La autosplotación combinada con la ingeniería bioquímica parece nuestra única forma de supervivencia. He visto en casas de camellos a freelance, enchufados a su ordenador, trabajar durante horas aprovechando el insomnio la concentración que le facilitaba las anfetaminas. He visto altos cargos de instituciones culturales ir y volver del baño a un ritmo frenético que solo un adicto al polvo blanco puede reconocer. He visto influencers diagnosticados con depresión cuyo trabajo es estar de fiesta y retransmitirlo en stories direct mientras promocionan la marca de rapa interior que subvenciona su dependencia al éxtasis y al hora de pan. He visto a muchos trabajadores precarios y temporales aprovechar su condición de flexibilidad laboral para empalmar noches de fiesta, de lunes a jueves, gracias al exceso de oferta de ocio nocturno que posibilita que nuestras ciudades marca se posicionen en el mercado global. He visto entretener a New Age defender el uso de neutrópticos para optimizar su mente y aumentar sus capacidades y habilidades sociales con el objetivo de ganar su reconocimiento como el mejor trabajador del mes. Me he visto confiando en la piedad química para superar la ansiedad, el estrés, la incertidumbre, la sensación de fracaso y la soledad que nos rodea. En este sentido, hay una cosa que me parece interesante que las sintomatologías contemporáneas, igual que María apuntaba, de la esquizofrenia, la expresión, hay para mí algo que es clave que también tiene que ver con las sintomatologías contemporáneas que no tienen que ver con un antagonismo hacia el orden establecido o producto como de esa confrontación, sino que es más bien producto de la introelección de la norma y del orden civilizatorio o del imperativo de la familia, del orden de la vivienda y del trabajo estable. Y creo que también parte de esa introyección de los malestares es lo que hace que haya una naturalización de los mismos y por lo tanto pone a disposición toda esa especie de saber que permite combinar las sustancias. Y creo que se habla mucho de las sustancias farmacológicas o de las legales, pero que pocas veces se habla de las sustancias ilegales que forman parte de esa cadena para mí de automedicación o de cuidados o de mantenerse en un ritmo que permita seguir estando dentro del flujo neoliberal. Entonces, una de las preguntas que me hacía, releyendo el texto hoy que es un texto viejo en cierto sentido aunque también al mismo tiempo creo que muchas cuestiones siguen, bueno, están totalmente inteligentes, era que si tuviese tiempo preguntaría ¿cuáles son los desarrollos de infraestructura tecnológica que están haciendo un cambio en paradigma respecto a la producción y distribución de sustancias? Creo que era algo que estaba más ausente en mi texto y que me parece muy importante. O sea, decir, cómo el capitalismo de la plataforma está afectando a la producción y distribución mercado y geopolítica de la droga y la farmacología. Entonces, quería apuntar como un par de cuestiones que me parecen interesantes por un lado por el lado de las sustancias ilegales y por otro de las sustancias legales que sería cómo posibilita la síntesis una producción de droga de nuevo cuño, es decir, ya no estamos en regímenes feudales donde hay un terrateniente que tiene unos territorios y cultiva y tiene unos trabajadores entonces está todo bien asociados unos territorios con unas condiciones climáticas que posibilita la producción que no sé sea cocaína, marihuana, opiáceos y eso forma parte como de un llamado global y geopolítico mucho más asociados a la organización como más en términos de mafias y todas las narcoculturas asociadas a eso o las narcoeconomías sino que la síntesis lo que posibilita es generar drogas en contextos de laboratorios móviles que están en casas de personas que a lo mejor tienen determinado saber o acceso a determinadas sustancias y hay una cosa como de bastante más invisible y menos forman parte menos de una raja erárquica y por lo tanto es mucho más flexible y se descubre el laboratorio para aparecer otro y luego de repente mezclado eso se hacen contextos mucho más cercanos la posibilita consumir sustancias de Ámsterdam no tienes que caer en la cuestión de Colombia y creo que eso genera un cambio de paradigma como de distribución y de producción pero al mismo tiempo también la aparición o la bueno que ahora ya ni siquiera es la web la puedes comprar drogas directamente en una página normal pero también todo lo que implica la web el desarrollo de la blockchain y la mensajería cifrada para entender que también todo esto se agiliza de alguna forma y se hace como bajo demanda es decir al final todo el desarrollo que podríamos pensar del algoritmo de Delivero podría en algún momento ser un algoritmo que tiene que ver con poder pedir a tiempo real al camello que esté más cerca porque tiene una geolocalización donde tú estás y donde está la persona de hecho pasa bastante como en contextos de canales de Telegram donde directamente ya estás en el canal de Telegram y estás en contacto con una red de camellos y no tienes que salir a la calle y todos los peligros que a lo mejor suponían como también esta especie de contacto entre un régimen ilegal o un mercado negro y tú en tu casa y esto es como una cosa que me parece interesante pensar y luego por el otro lado sería cómo el desarrollo farmacológico también se está refinando en relación a cómo afecta por un lado también los procesos de síntesis de materiales y también la cuestión de factorismo en plataformas o el desarrollo de la computación porque por un lado la monotilización y ratificación que supone toda la información que nosotros volcamos a internet a través de pues no sé igual tenemos aplicaciones que pueden ordenar nuestros periodos menstruales y ahí estamos ofreciendo un montón de información sobre cómo son nuestros ciclos que nos sucede y eso puede servir para refinar productos de higiene menstrual pues al mismo tiempo podría pasar al aspecto como a la dieta o incluso a dietética de sustancias entonces por un lado tenemos la monotilización y ratificación pero también todo el desarrollo computacional de la química y luego lo que estaría como todo un proceso de crecimiento del ámbito de la farmacología y de los análisis genéticos que al final lo que está es como encaminando todo hacia lo que se llama la medicina personalizada que es una cuestión cada vez más de a mí en vez de hacer un diagnóstico me dan un como de pastillas que tiene un proceso de me las como todos los días lo que hace la farmacología de alguna forma es que haya un diseño humano como mucho más concreto es decir que a lo mejor a ti te pones como una especie de o sea que vas soltando las sustancias en los tiempos regulados en casos más concretos en base a cómo reaccione tu organismo a estas sustancias esto puede ser un perfeccionamiento muy fuerte pero al mismo tiempo creo que un peligro de invasión de la farmacología a una escala nano que al final tiene mucho que ver también con toda esa cuestión de un control cada vez más microcópico de nuestro sistema bioquímico esto son dos cosas que no tengo tiempo investigar pero bueno que básicamente creo que aquí hay como dos preguntas que me interesan también de cómo reflejan los cambios del capítulo de una plataforma el posible desarrollo como de nuestro hábito de consumo de sustancias y su capitalización y un poco la siguiente pregunta que me planteaba que tiene mucho que ver con lo que estaba contando María yo creo que si bien es cierto que después del COVID y por otras circunstancias los temas de salud mental están más en agenda hay más información y está como mucho más a la mano de hecho creo que es significativo que alguien como Rejón que habla de los significantes aglutinadores esté poniéndose en la mesa la salud mental como un posible significante aglutinador pasamos del concepto de España a la salud mental como una forma de organizar los malestares y las agencias políticas creo que hay un problema que esto no está trascendiendo un proceso de terapeutización o sea decir que aunque pueda haber una crítica más fuerte a la medicalización y hay mucha más información cae más gente a la terapia y cuando más gente va a terapia al final es que todos estos discursos tampoco no están sirviendo para colectivizar los malestares sino para de nuevo volver a individualizarlos y esto para mí tiene que ver con una cosa muy obvia pero que me parece que está muy bien dicha con esta idea de los yo endurecidos de que cada vez hay una subjetividad que tiene más claro o se enabullece su independencia respecto a los demás el sujeto endurecido es la consecuencia del abandono tanto institucional como existencial que ha sufrido una generación en un ambiente dominado por la competencia constante y la seguridad no es posible confiar en los otros ni proyectar un futuro a largo plazo en este sentido la narrativa terapéutica de la autotransformación heroica es la única que vale al final nos creemos que tenemos que ser nosotros mismos quien a través de estos procesos terapéuticos se restituyan de los malestares que aunque ahora asumamos que los produce el neoliberalismo que ya no es que sean un problema químico solo mío sino que tienen que ir con los malestares sociales la solución sigue pasando por el propio marco de tú y el analista sea la corriente que sea este analista entonces hablaba María del voluntarismo mágico en términos de creer que nosotros somos los culpables de los malestades pero también Fischer apunta al voluntarismo mágico con esa creencia de que individualmente podemos resolver nuestros problemas sin tener que colectivizar o analizar las causísticas políticas sociales que los rodean y aquí me parece que hay una cosa que también él cuenta que dice el giro terapéutico se refiere a un momento aparentemente irreversible después del cual la psicología se convirtió en un aspecto ineludible de la sociedad occidental no solo médicamente hablando sino también en términos POV y a mí me pasa poco esto ya es como otro material que me encantaría investigar que implica todo el auge de las cuentas de memes de salud mental o sea que por un lado estoy como superapul de que se comparta tanta información porque creo que permite identificar más los malestares pero me pregunto qué retóricas se están usando y hacia dónde conducen y si eso está conduciendo una retórica de empoderamiento colectivo o al final es una especie de en vez de la terapia te hacen microdosis de consejos de terapia mientras consulto Instagram con las temporalidades que implica Instagram o sea que es una información además que se consume y no se interioriza de alguna forma y que creo que hay a mí hay una cosa que me parece como muy peligrosa y es que tiene que ver con qué gramáticas estamos desarrollando para describir nuestros estados anímicos buenos o malos y creo que de repente en estos tiempos como todo el mundo a mi alrededor tiene una cantidad de categorías psicologicistas sin haber sido psicólogos todos de repente somos neuróticos o de repente todos son límites o este tipo de cuestiones que me parece que son muy importantes poner a la mesa pero al mismo tiempo me parece como realmente bueno problemáticas porque no nos estamos dando las palabras a lo mejor propias para poder describir cómo nos sentimos y creo que encima también esto se mezcla con marcos de interpretación con el auge de contextos más de la astrología y la magia que también es súper pro de que haya saberes normativos circulando pero que creo que de nuevo nos genera imaginaros de relatos psicologicistas muy concretos a ver a entender nuestra vida nuestras decisiones nuestros marcos de deseos etcétera entonces bueno creo que esta cuestión del giro terapéutico y la medicalización del malestar ahora se le suma a esta hiperterapéutización como un poco espacio de crítica a mi entender y no digo que esto no sea válido y sirva pero que creo que es importante entonces en este sentido como bien señalaba también al final la terapéutización o la medicalización surge en un contexto donde el debate de clase desaparece y es muy claro y esto también está cogido en un libro de Jennifer M. Silva que hace varias entrevistas a jóvenes precarios y trabajadores que lo que muestran estas personas en sus relatos es un resentimiento de clase pero que no se articula como un resentimiento de clase pero lo que hay de fondo es eso entonces como todos los malestares todo el rato están evitando el discurso desde la cuestión o el conflicto de lucha de clases o en entender como que se va habiendo como una estructura muy rígida en relación a empleados y empleadores aunque podamos ser autónomos pero al final seguimos como en estas estructuras donde unos proveen y otros como trabajan de alguna forma Fischer en su última etapa que es un poco lo que voy a hablar de que sucede con Fischer en sus últimos textos que uno no es conocidos es comunismo ácido pero que todo tiene que ver con el marco de los escritos y las clases sobre el deseo capitalista me parece muy interesante porque no tiene muchas referencias en relación al feminismo y aquí las saca y es como para él la clave están los grupos de autoconciencia entonces recupera todas las prácticas de los grupos de autoconciencia de los años 70 para entender que ahí no se da una restitución una reparación individual sino que es la capacidad colectiva de enunciar los problemas y señalar las estructuras del mundo que producen esos problemas lo que genera por un lado una enunciación colectiva un sujeto colectivo que es nosotros y por otro lado una percepción de que el mundo en tanto objeto puede ser transformado y aquí lo hemos visto muy claro en la película que no voy a entretener pero como hablan en el momento en el que ellas hablaban de como su proceso de emancipación la CIA tiene que haber más conflictos con sus médicos o psiquiatras yo creo que tiene mucho que ver en la capacidad de empoderamiento que han tenido estas personas cuando han salido del espacio terapéutico y empezaron a autoorganizarse de esta forma y yo creo que aquí hay muchas veces se habla de la necesidad de pensar en otras formas de sindicato pero yo creo que por ejemplo aquí la idea del grupo autoconciencia si se la aplicase a una escala bueno una escala sino como se multiplicasen los vectores desde donde podemos organizarnos en grupos de autoconciencia a ver una capacidad colectiva de interpretar y por lo tanto posiblemente transformar la parte del mundo que me parece interesante y al final también Fischer con este trabajo y con este giro que da en esta última etapa atender a otra serie de líneas de Cuba está todo el rato detrás de aniquilar o desplazar la idea liberal burguesa del sujeto individual que realmente es un sinsentido y aquí cito no se trata de que debas cambiar a ti mismo sino de que si no te das cuenta de que solo te puedes cambiar a ti mismo cambiando el mundo que te rodea entonces ahora a partir de la hipótesis liseógica lo que se ha trabajado con el dato es como imaginarios o formas políticas que descentren el sujeto o la conciencia moderna o la noción de individuo liberal y burgués es interesante también este último Fischer para mí como recupera algunos autores que digamos estaban de modé o que a Fischer no le interesaban desde su vertiente como más punk y pop como puede ser Marcuse y hace poco estaba leyendo un momento en el que Fischer recupera esta idea del gran rechazo de Marcuse como una racionalidad de la negación que asume que la racionalidad en negar la realidad del realismo capitalista o de la realidad en general y traigo esta idea del gran rechazo por una cosa más anecdótica pero hace poco estábamos conversando y me hablaron de todo este momento que está viviendo en Estados Unidos que se llama la gran renuncia o el gran rechazo se conoce un poco por los dos términos de mucha gente en Estados Unidos que está decidiendo no volver al trabajo que está claro que bueno es una cosa pos confinamiento pos covid y que es un contexto como el de Estados Unidos que probablemente aquí no se aquí aparentemente en Europa no está sucediendo y en España tampoco pero sí me parece sintomático que estemos en un momento donde los empleadores se están dando cuenta de que los trabajadores pueden ejercer presión sobre ellos entonces creo que me quiero agarrar un poco a esta sensación o esta imagen que nos puede posibilitar este movimiento de una forma a lo mejor casi más usándola yo no es que sea tan real pero decir bueno esto puede ser un síntoma de esta posibilidad de pensar que podemos rechazar las condiciones de trabajo tal y como estaban ahora o que se puede hacer algún tipo de presión colectiva y esto me sirve un poco para conectar con el interés de Fischer sobre los 60 y los 70 que era una década que él había impugnado y él tenía bueno le hablan mucho de su hipifobia le interesaba mucho más el post-punk y la gabe que pensar en los 60 y los 70 y yo creo que él vuelve a esta etapa sobre todo por dos cosas porque él ve ahí o vislumbra que hay una convergencia de diferentes conciencias la conciencia de clase la conciencia feminista la conciencia ecológica la conciencia antirracista y que ahí sí sea un momento donde todas estas tomas de conciencias están alineadas y están juntas pero por otro lado porque también la subjetividad de estas generaciones que estaban experimentando y explorando con otras formas de vida realmente tenía una actitud contra el trabajo y porque el trabajo en términos de como no habían aún sido absorbidos por la idea burguesa o liberal de que el trabajo dignifica entonces cuando ellos esto es lo que él quiere recuperar digamos que antes hablaba María Ruedo de estos fantasmas pues yo creo que en este texto lo que está teniendo a recuperar Fischer es el fantasma de unas generaciones que no quisieron trabajar o que se buscaban la vida de una forma en la que se sentían dignificados sin tener que trabajar y sobre todo también que la movilidad de clase no les interesaba en este sentido o aparentemente no les interesaba que podían trabajar pero no era para formar parte de otra clase social y ascender sino que bueno que era una cosa de tener trabajos y ir apañándoselas de alguna manera yo siempre intento aterrizar a Fischer en el contexto concreto porque no creo que sea lo mismo en mi estado señor de Inglaterra que España y claro pues aquí no sé hasta qué punto había una clase que era fuerte y una sociedad que era fuerte como para generar estas actitudes contra el trabajo que tienen que ver con ese lugar privilegiado que se tuvo los obreros la lucha obrera de los 70 aquí al final el franquismo sociológico y todo el auge toda la construcción de la clase media no sé si podríamos revisar igual esta década creo que la figura más parecida es el pasota y todo el tema de la ley de peligrosidad social pero bueno esas personas desaparecieron de un mapa también de alguna forma porque esta actitud contra el trabajo también esto obligado al consumo de determinadas sustancias y la aparición del VIH pero bueno me parece interesante como que justo ahora post-covid serán unas condiciones de que la gente dice que no quiere volver a trabajar y esta idea de Fischer o esta ilusión de Fischer por recuperar el fantasma antitrabajo de estas generaciones bueno entonces claro en esta relectura de los 60 y de los 70 lo que ve muy claro Fischer es que frente a un relato que a veces se ha asimilado de que son las demandas de las luchas de los 60 y los 70 de la contracultura lo que termina dando pie al neoliberalismo como que son estos imaginarios de bueno quiero trabajar menos horas no flexibilidad estas demandas luego son como el camino para que el neoliberalismo aparezca sin entender más bien que quizás el neoliberalismo es el gran esfuerzo para neutralizar esas demandas y esa capacidad de experimentación con formas de vida que no pasaban por la libertad para trabajar entonces el nuevo individualismo del neoliberalismo estaba diseñado para dejar atrás aquellas formas colectivas y hacer que las olvide y aquí ha apuntado lo que me parecía muy interesante y es que Fischer dice ¿por qué no nos hemos dirigido hacia un mundo más allá del trabajo? y él dice que el capitalismo es un proyecto social colectivo y cultural cuyo objetivo es producir escasez y en estos términos hablamos de una escasez real que puede ser la cuestión de los recursos que se acaban y que ya estamos como en esas pero por otro lado habla de la escasez artificial y esto me parece muy interesante porque una de las escases artificiales es la sensación de que no tenemos tiempo entonces él dice que la producción de la escasez de tiempo es una herramienta clave del neoliberalismo para que de alguna forma también el concepto de libertad se transforme porque ya no es una libertad de no trabajar o una libertad respecto a un trabajo sino es la libertad a través del trabajo y estos mecanismos de producción de escasez y de obstrucción de la capacidad de imaginación colectiva del poder colectivo digamos que son dos puntos fundamentales que Fischer apuntaba respecto al neoliberalismo y aquí es donde en esta cuestión de bueno ¿qué pasa? o sea podemos recuperar el fantasma cuando se preguntan un espectro que podía ser libre y que entendía que el tiempo era suyo y que era una libertad inmanente y que no tenía por qué trabajar para sentirse dignificado él aquí lo que empieza y es desde aquí donde surge la hipótesis del comunismo ácido que me parece también importante de alguna manera señalar que no es tanto una invención de Fischer creo que Fischer siempre tiene la capacidad de escribir muy bien cosas que mucha gente estaba diciendo en el momento y eso es maravilloso de él pero bueno que es todo un debate que se estaba dando y que se da sobre qué es esto de lo que una hipótesis política lisérgica y que creo que es importante a mí como atender a varias autoras y autores que están un poco en esta cuestión que también me parece sintomático de por qué de repente reaparece esta cuestión de lo ácido en diferentes personas que tampoco necesariamente están conversando entre sí entonces esta cuestión del comunismo ácido no me voy a centrar tanto en la que se refiere con comunismo porque no tengo muy claro si es la broma del comunismo si la verdad está hablando de comunitarismos o de qué pero bueno sí que puedo entrar más en la cuestión de cómo usa o para qué pone en circulación esta provocación del ácido fícer entonces está claro como que me interesa de nuevo para conectar con si hubiese salido el texto de confianza la piedad química en esa frase final de lo que podemos hacer es un policonsumo de repente a lo mejor esta hipótesis lisérgica de bueno qué pasa si de repente después de este agotamiento y de esta cuestión que tengo que combinar exactamente sustancias para poder seguir estando y trabajando de repente la sustancia de lo lisérgico pudiese operar sobre nosotros en nuestras ingenierías libidinales que también me parece muy curioso que no sé si leyó Fischer apreciado o no pero que también el último Fischer está muy muy metido en esta cuestión de la permeabilidad biológica y el desarrollo tecnológico y le empieza a hablar mucho en términos de ingeniería libidinal y yo creo que para eso me interesa la metáfora o el concepto de lo ácido que más allá de que nos incite a tomar esta droga que no va por ahí es como intentar encontrar qué es lo ácido que puede haber en otras prácticas entonces lo ácido la cultura psicodélica porque también habla de todas las producciones culturales que podrían ser absolutamente lo ácido como también pedagogías hacia lo ácido no es que había que tomar la sustancia pero la gente que iba a concierto de Jimmy Henry estaba en un estado como de lisergia y eso tenía unos efectos en la forma de toma de conciencia y de praxis comunitaria y política entonces él define la cultura psicodélica como la percepción expandida de que la realidad social era provisional plástica y su cuenta transformaciones por parte del deseo colectivo es decir encuentra en lo ácido una fisura digamos al realismo capitalista el realismo capitalista no sería una piedra donde no hay una fuera sino que lo ácido se enseña que la realidad es mutable por lo tanto el realismo capitalista también puede transformarse y al mismo tiempo lo que hace referencia es una voluntad general por desplegar tecnologías materiales del no yo de cara a explorar formas de conciencia y colectividad potentes no limitadas por las formas ideológicas del individualismo liberal y aquí me parece como muy interesante todo este tema de por un lado vale lo ácido puede hacer entender que la realidad es mutable contingente y que puede cambiar de hecho él habla mucho de cómo la televisión la sociedad del espectáculo ahora podríamos decir las redes lo que está todo constantemente produciendo estados anteriores de conciencia o sea cuál es el estado normal de conciencia si por manera que estamos sometidos o algo anterior digamos a toda esta serie de dispositivos alucinatorios pero por otro lado lo que hablábamos antes como este descentramiento del sujeto y del ego en favor de las conciencias colectivas o unas conciencias otras que estarían por venir ¿no? entonces las experiencias psicodélicas sirven a este fin porque permiten sustraer a la protección del yo a las relaciones de dominación y a la lógica lingüística del anismo capitalista la idea de la teoría liséptica es nodar la subjetividad de las personas como un hecho con su mano y aquí yo creo que hay una cosa importante esto que nos está conversando bastante con Raimundo Viejo que también el viene escribiendo bastante sobre temas de la hipótesis liséptica de si seríamos capaces de generar gramáticas y prácticas colectivas que estuviesen descentradas del sujeto moderno de la noción de libertad moderna de la noción de temporalidad moderna etcétera etcétera ¿no? y entonces que a lo mejor desde ahí podemos imaginar otras formas de ser política o de practicar lo comunitario de la crítica que se puede hacer ¿no? de bueno al final lo ácido como una búsqueda alterado un estado alterado de conciencia una producción de conciencia a otra podría alejarnos de la realidad ¿no? y por lo tanto de los problemas reales cotidianos ¿no? pero él ahí apunta a esto que contaba ¿no? de cuál es el estado normal cómo se producen estos estados alterados ya sobre nosotros y si a lo mejor desde estados alterados podemos tener la concidez para entender realmente el mundo ¿no? que eso es verdad que a veces hay como mucha moralidad en esta cuestión de que lo ácido pueda alejar de la realidad o más bien se puede hackearla o verla con otra lucidez entonces dice ¿no? esta experiencia límite ofrece una especie de hackeo metafísico las condiciones que hacen posible la experiencia ordinaria podrían ahora ser enfrentadas transformadas incluso quizás hasta podríamos escapar de ellas sin embargo por definición la entidad que atravesaba esto no puede ser sujeto ordinario de experiencia debe ser un X anónimo un ser sin rostro ¿no? y en estos términos también él apunta a esta cuestión de la neuroplasticidad y la posibilidad ¿no? de experimentar en este marco biomolecular con nosotros mismos porque encima estas otros estos estados alterados de conciencia o digamos esta otra reorganización biomolecular neuroquímica también pone en evidencia por ejemplo que la temporalidad es un constructo ¿no? por lo tanto si el capitalismo lo que intenta es generar una escasez artificial del tiempo estas experiencias nos hacen darnos cuenta de que el tiempo no es lo que el régimen neoliberal nos supone ¿no? que sería siempre como la prisa y la falta de tiempo y aquí con esta cuestión de las tecnologías del no yo la verdad de nuevo que es un concepto que en verdad usa más Gilbert me parece que aquí hay como algo interesante a profundizar e investigar ¿no? o que el modelo está discutiendo o no con Foucault y a qué se refiere esto pero bueno habla no de hecho me parece interesante que ha salido antes yo también soy bastante cuestionadora pero aquí habla no solo de lo ácido sino de otro tipo de prácticas meditativas ¿no? entonces sí que aparece de repente bueno empieza como a debatir la interagración entre las tomas de conciencia o de clase o de feminismo con las conciencias domésticas ¿no? las conciencias de elevación que tienen más con la duración del yo desde prácticas como más orientalistas ¿no? y en este sentido ahora volvemos a cuestionar un poco todo esto que se está diciendo pero me parece muy interesante esta idea de buenas prácticas que lo que tendrá básicamente sus objetivos a aniquilar tu apego a cualquier sentido del yo ¿no? y en este sentido es donde parece la idea de las tecnologías del no yo pero asociadas a un misticismo materialista ¿no? y aquí de repente está recuperando a Fischer Espinosa ¿no? hablando de la razón psicodérica de Espinosa en un plano como de de inmanencia total ¿no? que no necesitamos para ir hacia la afuera nada afuera sino que nuestras propias condiciones materiales o nuestra propia cabeza nos gastaría la salida a la encerrona del realismo capitalista entonces claro esta idea de las prácticas que son un tiempo místicas y materialistas porque es lo que va a intentar todo el rato es buscar ¿no? las potencialidades de la existencia humana corpórea sin vincularlo necesariamente al reconocimiento a creencias sobrenaturales aquí aparecen como todos los problemas del mundo porque claro como bien dicen todos estos autores estas tecnologías del no yo o esta idea del holisérgico puede ser puede ser usado para fines del neoliberalismo o sea puede ser totalmente capturado y lo que está todo el rato es como invitando a que nos preguntemos de qué manera estas prácticas realmente están o no afectando políticamente al neoliberalismo es decir no pueden tener una función reparadora de uno mismo de algo yo porque así estoy más tranquila tengo más control de mi cuerpo de mi conciencia y eso me sirve para ante los malestales pues hago mis prácticas alimentativas y me reparo individualmente sino pues de nuevo como hablábamos un poco con el proceso de las burgos de toma de conciencia tiene que servir para una colectividad y para una transformación del mundo y aquí se distingue Gilbert propone un concepto que es lo de lo súper terapéutico distinguir prácticas terapéuticas de prácticas súper terapéuticas donde más que arreglar a las personas reparando el daño infligido por la vida cotidiana bajo el capitalismo avanzamos para que puedan seguir adelante con sus vidas me refiero a algo que puede tener esos efectos pero también ir más allá permitiendo a la gente empoderarse de forma extraordinaria precisamente gracias a mejorar su capacidad de tener relaciones productivas con otros me parece así como para terminar que es muy interesante que se esté dando al mismo tiempo todos estos debates sobre las posibilidades de las hipótesis políticas de las hipótesis de las hipótesis de las hipótesis mejor que sucede ahora que probablemente haya un desarrollo sintético de psicodélicos por parte de la industria farmacológica para encerrar el consumo de estas sustancias solo a un momento médico prescrito y controlado desde la disciplina y el saber médico con los fines como reparativos para poder seguir trabajando en el sistema y aquí creo que hay un velo muy interesante igual que comentaba antes lo del tema de la nanofarmacología la medicina personalizada porque creo que lo que pone en evidencia es la solucencia de los antidepresivos y el modelo de los antidepresivos es bien sabido que la psiquiatría no avanza mucho desde los años 70 que se sabe que no la mayoría de casos sobre todo en depresiones crónicas o en procesos de deterioro más crónico no está teniendo ningún tipo de efecto real tenemos un problema de una cantidad de fuerza laboral agotada deprimida y cansada que no estamos siendo capaces de poder trabajar y han llegado a un límite y de repente volvemos a atender a los psicodélicos como posibles tratamientos ante estos tipos de síntomas y me parece también como muy interesante que esto se ve mucho en Estados Unidos cuando uno de los usos más recomendables de la terapia con psicodélicos es con personas con síndrome de estrés postraumático y tenemos que pensar que en Estados Unidos el 40% de la población masculina ha pasado por la guerra y la gran mayoría de casos de gente que tiene síndrome de estrés postraumático es por esto entonces bueno si revisamos la historia de lo psicodélico hay un momento de repliegue absoluto de la guerra contra las drogas en los años 70 que es justo cuando se desarrolla todo digamos la industria de la benzodiazepina y de los antidepresivos y ahora que tenemos un problema de salud mental o sea de primer orden con la población y la fuerza de trabajo laboral pues de repente volvemos a poder a través de estas élites y de estos grandes industrias como poner en circulación estas drogas en marcos legales despotenciando a lo mejor la posibilidad de unos usos que tengan más que ver o unos usos de lo ácido que tengan más que ver con de alguna forma la hipótesis disológica que Fischer nos propone y creo que aquí también hay un tema que a mí me fascinaría también pensar es por qué interesan los psicodélicos en términos de que tienen este proceso aparente de neurogénesis para determinados daños cerebrales o circuitos cerebrales porque creo que aquí también hay toda una pregunta sobre qué es la conciencia que es muy importante ahora en el auge de posibles desarrollos de inteligencia artificial que se basen más en modelos bioneuronales que en modelos digamos de programación de 0 y 1 de tomar el modelo de cómo hacer inteligencias artificiales y de crear más bien la bioquímica al funcionamiento del cerebro y creo que hay una parte de interés de todas estas inversiones que está habiendo ya digo se han habiendo como un montón de centros de estudios en todas las universidades pioneras ya hay inversión en bolsa en determinadas posibles síntesis de psicodélicos y creo que también tiene que ver probablemente con esta necesidad de replantear o pensar el desarrollo de inteligencia artificial y nada para terminar como quería traer aquí como un concepto también que propone Fischer en sus últimos textos que tiene que ver con la noción del egreso y hay una cita que he encontrado que creo que es citando a James aunque me gusta mucho y quería cerrar con esto que dice que los egresos que digamos son como portales momentos donde se puede salir salir hacia un sitio y se aparecen ante nosotros como en un globo ocular enfermo en el que se perciben perturbadores flashes de luz o como en esos rayos solares barrocos en los que los rayos de otro mundo de pronto esbumpen en el nuestro y se nos recuerda que la utopía existe y que otros sistemas otros espacios todavía son posibles gracias gracias bueno vamos a los curadillos de tiempo pero yo creo que si alguien tiene alguna pregunta o un comentario o un notario o no puede ser un debate muy largo Yo tengo una pregunta, pero no va, o sea, bueno, que no la voy a hablar, pues me ha encantado, pero también mucho que se me escapa, o sea, no sé tanto sobre consumo de sustancias, entonces hay como toda una, hay como una parte un poco técnica de la conferencia que me ha costado un poco seguir, entonces la pregunta no va tanto como sobre el concepto de consumo, como comunismo, ácido y de consumo, sino por el tema de ojito terapéutico, y bueno, también esta pregunta que lanzabas sobre el mundo de, bueno, eso como de nuestras redes, como redes que están empezando a explotar toda esta terminología terapéutica, psicologista, pues eso puede ser apego ansioso, seguro o evitativo, todo esto, y entonces estaba pensando en el concepto de trabajo emocional, también como una forma de trabajo reproductivo, y como esto también tiene que ver con el giro terapéutico, o con la cultura terapéutica, y entonces pensaba en, a mí también nos preocupamos y me hago cargo de, como de problema este de, estamos, o sea, creemos que se pueden resolver problemas colectivos enviando a toda la terapia, y pensar que eso suficiente evidentemente es un problema, yo creo que quizás, o sea, quiero pensar que puede ser un, que hay una respuesta combinatoria, o sea, que hay una responsabilidad individual, y que sí que creo que tiene que ver con algo íntimo y privado de, de un trabajo individual con, o con tu círculo, o con tu terapéutica, si te lo puedes permitir, pero que eso, aisladamente, en una función no es suficiente, y que entonces se tiene que combinar, pues, o con grupos de apoyo, o con espacios colectivos donde, pues eso, colectivizar los malestares, entonces, no sé, o sea, igual es como una solución muy simplista, pero creo que pueden ser como dos movimientos combinables, y por otro lado, pensaba que, lo demás es que creo que, la terapia, el trabajo emocional, no es, no, no es algo que sea individual, habrá el giro terapéutico, sino hasta qué punto no siempre ha sido algo individual que recaía en el trabajo emocional de mujeres, ¿no? Y por lo tanto, también era un trabajo emocional que tenía mucho que ver con un ámbito privado, individual, y no pagado también. Entonces, a mí me interesa mucho del giro terapéutico que hace ver que el trabajo emocional es trabajo, o sea, en el momento en que te das cuenta de que quizás no tengas dinero o tienes dinero para poderte pagar esta forma de trabajo emocional que es que alguien te escuche y que vaya por horas, pues, evidentemente, habrá todo un tipo de problemas y de desigualdades de quién se puede pagar terapia, o sea, quién puede hacer este proceso de sanación, quiénes van a ser estos sujetos sanos y reproductivos y quiénes no, pero también, de pronto, pues pone en valor, como digo, una forma de trabajo que ya era individual, y que recaía sobre un tipo de sujeto determinado que era, pues, las mujeres normalmente de tu familia, ¿no?, o como tus amigas, o sea, como círculos muy cercanos. Por otro lado, también me he dado cuenta, bueno, pienso que esto también, creo que cuando se profesionaliza también la escucha y se profesionaliza el apoyo en una relación de uno a uno, también caemos en el riesgo de que la gente sienta que los espacios sociales no son el lugar para involucrar esas preocupaciones, que creo que también es algo que esta persona la pasa cada vez más, ¿no?, o sea, como de, no me cuentes esto, betaterapia, o esto no me interesa, betaterapia. Entonces, también, me parece que ha sido como un fracaso que, no sé, esto es una lectura como muy bobeada del feminismo, pero creo que ha sido un fracaso que, pues, no hayamos, o sea, los hombres, por ejemplo, no hayan sido capaces de contarse los problemas entre ellos, ¿no?, o sea, quiero decir, como, en vez de dejar de contarle esos problemas y de delegar ese trabajo emocional de las mujeres, de pronto hay como una cosa de, bueno, betaterapia, en vez de haber insistido, ¿eh?, ¿por qué no le cuentas esto?, ¿por qué no pones este peso, este trabajo emocional en otros sujetos y no se emplean los mismos, ¿no?, o sea, en las mujeres de tu alrededor. Son como un poco, así como reflexiones, un poco dispersas, pero, no sé, o sea, quería como hacer ver esto, que sí que pienso que hay algo ahí como, que ha habido algo potente en hacer ver de pronto esto, como que el trabajo emocional forma para hacer el trabajo reproductivo y que tener que pagar por ello, pues, no sé, o sea, es triste que ha tenido que ser, que ha tenido que ser a través de la vía del pago, pero que nos ha hecho como a nosotros por el padre. Sí, sí, como que no, que al profesionalizarlo das cuenta de que esto ha sido sostenido como un trabajo invisible que han hecho en los cuerpos. No, creo que ahí también hay una cosa como de la crisis de la familia, ¿no?, o sea, como que ese trabajo emocional reproductivo, en general, también se da mucho en los contextos de la familia, o sea, como, o sea, que mi madre, o sea, como, la generación de mi madre tendría amigas, pero creo que la amistad también ha cambiado en estos tiempos y se ha vuelto muy más central. Entonces, bueno, pero sí, esto, yo creo que lo dices, y la combinatoria de una práctica terapéutica individual y otras prácticas me parece bien. A mí lo que me asusta es que creo que estos procesos terapéuticos lo que están generando cada vez más es este yo endurecido, o sea, lo que veo cada vez más es que la gente comparte menos porque va a terapia, entonces, y que luego los relatos que se dan en terapia están codificados de una manera que cada vez es más inaccesible, ¿no?, como amiga, ¿no?, porque de repente aparecen como una serie de cosas, a lo mejor, ¿no?, de la relación más compleja o profunda en términos como intrafamiliares y tal, y qué gramática nos están dando para contarnos, o sea, es decir, como que voy a muy poca actitud crítica con lo que sucede en el espacio de análisis, en verdad, en la gente que lo hemos consumido o practicado, lo que sea. O sea, para mí lo que falta es también una perspectiva crítica de tu propio proceso terapéutico y que necesitamos como agarrarnos a creer eso, lo que es el espacio que tenemos de autocuidado y nos cuesta también cuestionarlo, ¿no?, incluso contarlo para que otro te des la opinión y entonces deslegitime a tu terapeuta, ¿no?, o sea, que difícil es deslegitimar a tu terapeuta, ¿no?, de alguna forma. Pero más, estoy de acuerdo como que no, no sé si hay que obviar el momento terapéutico, pero sí que creo como que en esta generalización tan grande, o sea, porque obviamente hay gente que necesita medicación, hay gente que necesita terapia, hay gente que necesita una serie de problemas que a lo mejor, pues, no lo podemos resolver los colegas, ¿no?, eso está claro. Pero hay otras capas que creo que estamos terapeutizando y no colectivizando o politizando, no sé. Pero sí, lo del trabajo emocional me quedo pensando en si hubiese más reparto y no desigualdad en ese trabajo, lo llamaríamos trabajo o sería una actitud humana, ¿no?, porque este es el tema, ¿no?, que yo también trabajo más sobre el duelo, el de lo que me da una tarea femenina o de mi mente femenina, pero es que el duelo es un gesto de humanidad, no es un campo que hay que profesionalizar, no tienes que ser terapiautizado ni nealicalizado, es una cosa que pasa, ¿no?, vivimos, no morimos, enfermamos, y si no tenemos unas herramientas disponibles para gestionar eso, o si solo está la mujer para gestionar eso, pero pensaría, o sea, si me preguntan que a ti sería, ¿seguiría siendo un trabajo si todos tuviésemos estas actitudes y nobilidades, o se define como trabajo para señalar la desigualdad del trabajo productivo? Claro, o sea, yo creo que forma parte de la crítica feminista, de indicar que incluso se pueda llegar a poner un salario a mujeres que se quedan en casa, que no trabajan fuera de casa, o sea, que sí creo que tiene que ver con parte de la crítica feminista al trabajo. Sí, pero si eso es un momento estratégico para visualizarlo, o que todo tendría que ser trabajo, porque si todo es trabajo, también a mí me agobio, en un punto, ¿no? Bueno, no sé, me sale un poco esta cosa de... Bueno, no sé. Sí, o sea, como que a mí me parece que pudo tener sentido en determinado momento como un modo estratégico de visibilizar los cuidados, o eso que llamamos trabajo emocional, el concepto con lo que no estoy... O sea, yo la verdad, recurso de nombrar esto como trabajo. Entiendo que en determinado momento fue necesario en tanto que lo único que era socialmente reconocido era lo que se entiende como trabajo. Pero a nivel de la verdad, como una crítica, creo que sustantiva, al problema de la reproducción social, de los cuidados y demás, me parece que caemos un poco en una trampa, que se ha puesto un poco de... O sea, creo que a raíz de la importancia ocupada, por ejemplo, en España, en los últimos años, con el boom del momento feminista, se han recuperado los debates de la civilización del trabajo doméstico, pero justamente... O sea, yo no sé hasta qué punto reivindicar los cuidados debe pasar por... Por eso, por expandir la categoría de trabajo a todos los ámbitos de la vida, si justamente el problema es el trabajo. Entonces, como eso, yo tengo como ciertas reticencias. Y luego, respecto a lo que también le estás apuntando del problema de lo terapéutico y tal y demás, el giro terapéutico, me hizo mucha gracia que no hables lo de las cuentas de memes, pero ciertamente hay como una gramática extraña que ni siquiera... O sea, desde luego está como el discurso este... O sea, bueno, esto lo cometo un poco como si fuese una charla de barro que veo en Instagram, ¿no? Pero bueno, está el discurso este de beta-terapia o estetizar incluso libre-terapia o... No sé, este tipo de discursos, pero a su vez también hay como... Sí que veo en redes sociales y demás, también discursos que no son enteramente de una privatización, una individualización de los cuidados, sino de un apoyo entre tus amigas, mis amigas son las que me cuidan, etcétera, etcétera, que de hecho me parece muy positivo, pero quizás... O sea, estas dos cosas me parecen bien, es lo que tú decías, esa combinación, y tú también, esa combinación entre lo terapéutico y los apoyos comunitarios, maravilloso, o sea, estoy totalmente de acuerdo, creo que quizás, o sea, creo que eso sí está en determinadas narrativas que están gestando, sea en redes o en colectivos, etcétera, etcétera, quizás la pregunta es todo lo demás, es decir, sobre las fuentes del malestar, que de hecho, o sea, no sé por qué, justo cuando comentaste lo de los memes, la narrativa heroica y todo esto, me acordé de la pregunta que sacó Sergio respecto al resentimiento, porque, bueno, hay una autora, que trabaja el tema del resentimiento como vinculado al agravio y a la construcción de la identidad, y hacer una especie de construcción de tu identidad, que aquí podría ser la identidad del loco, del sufrido, o de la persona que su salud mental se quiebra, y me recordaba lo de los memes, como insistencia de construir la identidad, e incluso de llegar a señalar, en plan, que a ti lo que te afecta es la precarización, pero no ir al fondo de esas vías, de, vale, a ti te afecta la precarización, pero la única respuesta que tenemos es, a mí me afecta la precarización, no hay ningún tipo de agenda colectiva respecto a ese punto específico, o sea, hablo del trabajo porque es el tema de las jornadas, pero podría ser cualquier otro. Entonces, nada, como me parece que incluso aún combinando respuestas colectivas a nivel micro y lo terapéutico, o sea, faltaría algo más, que creo que es como un poco el problema de la gramática en realidad. Y nada, era como un comentario, tampoco, sin más. Sí, sí, no, a ver, y digo que yo estas cosas, también digo como que no tiene oportunidad de decir aquí cosas que son como que son a medias, digo que yo también digo como a favor de un montón de cosas que he dicho, siempre me parece que como que tienen tensiones y que no hay que solo ser telebatorios, ¿no? O sea, yo creo en ese sentido, a mí sí que hay algo que aunque parezca a lo mejor una if de este físel disérgico, es que realmente no apunta tanto al resentimiento y al antagonismo, sino como a esto que dice, vamos a centrarnos en cómo el caballerismo produce escarcez y obstruye la idea de que colectivamente podemos hacer cosas. Que es una cosa como, no sé, que sí que creo, esta cosa que decimos para nosotros, no tenemos tiempo, cuando quieres sí tienes tiempo, en un punto, ¿no? O sea, es como que ahí es una cosa de, bueno, no sé, como que me parece interesante de pensar si estamos con los otros y qué tiempos damos, como una pregunta como constante y que en eso a lo mejor sí se produce una vinculación que tiene otras posibilidades, porque creo que también tenemos un consumo de la humanidad monialiberal, tiene las relaciones románticas, o sea, es decir, como que juntas con las amigas sí, pero no sé qué vida estamos construyendo juntas con las amigas más que en los momentos en los que a lo mejor estallas y sabes que están tus amigas, porque sabes que están, pero no pasa con todo el tiempo en el que no estallas, ¿sabes? Como que, no sé, no sé si me he ido, pero quería un poco hablar de que justo a lo mejor el físel de este texto de resentimientos de los fantasmas, ¿no? Y que estamos pensando estos afectos como negativos y que de repente este último físel, con todas las problemáticas sobre el optimismo, ¿no? Obviamente, pero que de repente está apuntando como a esta cuestión de atender a la escasez artificial y atender a las potencias de la colectividad que nos han hecho creer que no existen, ¿no? Y que no somos átomos individuales. Y que no es tanto manejar un afecto como una forma de politizar, ¿no? No es politizar una vida, sino atender como a estas dos como coordenadas, que a mí me parece como... Que parece que no va al fondo la cuestión política del trabajo, ¿no? O sea, que puede parecer que se cae en superficie, pero no sé si es ahí que se puede entonces empezar a hablar colectivamente de los humanistales y hacer una análisis realmente como mucho más fino de qué es lo que estás viendo política y laboral y culturalmente. Y que creo que en ese sentido como que no pone la psicología en el centro de la política. De repente, no esté mal votando. O sea, pensar en la temporalidad y la colectividad no es pensar en los ocolegiotismos de los malestares, ¿no? Como John Polinat ya... De hecho, los representantes que él escoge, David Ismael y otros psicólogos críticos del Reino Unido, precisamente no solo tienen una crítica a los modelos más biologicistas, sino que dicen las heridas que te produce el capitalismo son incurables, las terapias narrativas son un fracaso, en cualquier caso lo que a ti te puede hacer estar bien es involucrarte en otras experiencias comunitarias que te hagan ser desindividualismo. Pero ninguna terapia te va a curar el daño. Y creo que también en esa vuelta a esa contrapultura de los 70 y a las experiencias del rechazo del trabajo, creo que hay una crítica que es compartida con otros autores como Stuart Hall a la experiencia gris del usuario medio del Estado del Bienestar, que se encuentra no solo con altas dosis de burocracia, sino también con un concepto muy estrecho de salud o de bienestar. Y quizá me ha gustado que pusiera sobre la mesa los límites que tiene el giro hiperterapéutico, es decir, bueno, tienes problemas de terapia o lo que necesitamos son más psicólogos para todo el mundo y que todo el mundo solucione sus problemas con un buen sistema de atención pública. Creo que precisamente en esa vuelta a la contrapultura de los 70 y a esas reivindicaciones o a esa retórica de rechazo del trabajo, creo que es interesante fijarse también que en ese momento había determinados perfiles profesionales que estaban más politizados. Había también dentro de la salud, había médicos politizados, había una autocrítica de sus prácticas. No pienso solo en la psiquiatría, pienso en colectivos de médicos politizados en España, en Francia, en Italia, que tienen una crítica explícita al daño que producen, tanto a nivel físico, fisiológico como psicológico, el trabajo. En terminología casi marxista, o específicamente marxista. Entonces, no sé, por conectar con el otro debate sobre de qué tipo de salud estamos hablando. Bueno, es que creo que es el temor, ¿no? Ahora, como con esta cuestión más de por qué es tema sobre la mesa, lo dicen mucho las protagonistas, como un bullo loco, tal y como se está tomando el debate, no estamos yendo a la cosa. No sirve de nada que esté en la agenda política de solventar y entender que hay que poner más médicos y todo eso, porque eso no está cuestionando el sistema, está simplemente inflacionándolo para que, bueno, pues sí, puedas tener una atención mejor. Porque está claro que hay un problema muy grave con toda la precarización del sistema de salud, eso está claro que ha producido mucho malestar también, ¿no? Claro, el desborde de la atención familiar, etcétera, etcétera. Pero creo que es verdad que, por eso digo, como que estamos en una oportunidad interesante, porque estamos en la mesa las cosas, pero mi pregunta es, ¿con qué retóricas, qué vocabularios estamos usando? Y si estamos como dando la vuelta, pues estamos como... Por poner un rayito esperanza, también creo que hay muchos, o sea, a mí me parece que también, en relación a lo que decía Sergio de los médicos, bueno, politizados de alguna forma, creo que también hay que exigir una, como una politización de psicólogos y de esteratóricos y que extiendan su función como en crisis, o sea, que es de una terapia que entienda que lo ideal de la terapia es que la acabe en algún momento, ¿no? Entonces, y que por lo tanto la figura de terapeuta sea prescindible en algún momento para ese paciente, o sea, evidentemente, pues es como como aparecía en la pieza de María, la mujer que decía que, bueno, que ella aún necesita, o sea, que ella no te deja de tomar, pero que hay unas cuestiones de urgencia, de necesito esta pastilla, o en este momento necesito ir a hablar con alguien porque no tengo red, no tengo con quien hablar, entonces pues le voy a ir a hablar con un terapeuta porque es una cuestión de urgencia, ¿no? Entonces, creo que también hay como, no sé, por ejemplo, Rebeca, Faye Bañez, la hermana de Raquel, pues, o sea, también forma parte como de esta red de psicólogos que empiezan a cuestionar cuál es su papel en reconducir a sus pacientes hacia movimientos sotuinales, ¿no? O sea, es como que también en esta privacidad de la consulta hay varias formas de hacer terapia, que sean la del hipertecnicismo y contarle tu análisis al paciente, que yo creo que puede ser bastante bloqueadora porque te puedes quedar en tus síntomas, simplemente, ¿no? En esto pues tengo apego habitativo, tal, 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 pero que no te movilice a hacer nada, o se puede tranquilizar al paciente haciendo bien que sus malestades son colectivos y sociales, que creo que es, por ejemplo, lo que hace mucho Rebeca, y por lo tanto, pues, que aclarle, o sea, animar al paciente a que entienda eso como una cuestión de urgencia, pero que en última instancia lo que le va a sanar es colectivizarlo, ¿no? Y que esto sea como una, sea una sesión un poco a uno a uno, pero una conversación de carácter social o político con entera feuta. O sea, y yo sí pienso que hay gente que lo está haciendo. Sí, pero estoy de acuerdo, pero ahí está, no me parece una de acuerdo, pero yo tengo que ver con un amigo que trabaja en salud mental y me dice, es que no puedo hacer el trabajo que querría, no tengo tiempo, todo está así, o sea, es decir, él le dice, es que tengo conflictos éticos porque sé que a veces estoy diciendo a este tipo que se tome esto porque me viene con esto, pues que no tengo tiempo, esto yo lo habría agotado, ¿no? O sea, como, que ahí también es verdad que por mucha actitud crítica, hay unos cogentes que trabajan en sistemas de adulta, que hay una actitud crítica, hay una precariedad de su situación o del tiempo de atención o de la saturación que tampoco es tan fácil. Bueno, que ahí está, siempre lo hablamos, que los médicos se van a enfermarse también en términos de esto, ¿no? Lo que digo, que hay muy poca, ¿no? Hay muy poca, o sea, no es tan claro como que los médicos lo pasan fatal porque no tienen tiempo para atender a sus pacientes. No lo sé. No, que es tarde. No sé si hay alguna pregunta, ¿vale? No, yo no... Sí, muchas notas, pero hay un rango de... Bueno, pues, clausurando ya la jornada, muchas gracias a la Mancha por venir y a los de la UAR que se ha quedado aquí. Gracias.